En este tema vamos a estudiar señalización y normas de seguridad en el taller. Estos son los contenidos que vamos a ver. Diferencia entre peligro y riesgo. Peligro hace referencia a una situación o un objeto capaz de causar daños a las personas, a los equipos o al ambiente. Riesgo hace referencia a la probabilidad de que ocurra un accidente y a la gravedad de los daños que podría causañar. En este ejemplo, el suelo mojado representa una situación que puede ocasionar daños a las personas, por lo tanto es un peligro. El riesgo depende de lo transitado que esté el pasillo y de la gravedad de las consecuencias que pueda acarrear un hipotético accidente. Diferencia entre accidente e incidente. Accidente, suceso repentino durante el trabajo que provoca lesiones en el trabajador, los materiales o el medio ambiente. Incidente, suceso repentino que altera el desarrollo normal del trabajo pero no ocasiona daños. Una riña entre compañeros altera el normal funcionamiento de la clase. Si una vez solventado el problema no ocurrían daños materiales ni personales, hablamos de incidente. Si esta situación deriva en algún tipo de daños le denominamos accidente. Indica si las siguientes situaciones son un peligro, un riesgo, un accidente o un incidente. ¿Qué son los equipos de protección individual? Llamamos EPIS al equipamiento destinado a ser llevado por un trabajador para eliminar o reducir las consecuencias de posibles accidentes. Los equipos de protección más importantes son gafas, guantes, protección respiratoria, protección auditiva, casco y botas de seguridad. Los EPIS son medidas de protección para una única persona. Siempre que sea posible es mejor usar medidas colectivas, como por ejemplo, disponer de un suelo antideslizante puede evitar más accidentes que unas botas de suelo especial, ya que estas solo protegen a quien las lleva puestas. Otro ejemplo, si es posible aislar acústicamente una máquina ruidosa, conseguiremos un lugar de trabajo más cómodo y seguro, que obligando al personal a usar tapones auditivos. Vamos a estudiar cuatro tipos de señalización. Obligación, peligro, información y prohibición. Obligación. Indican que hay que utilizar protecciones o realizar ciertas acciones para evitar accidentes. Tienen el fondo de color azul y suelen ser circulares. Peligro. Avisan de los peligros que existen en un lugar concreto o del peligro que entraña el uso de ciertas herramientas o substancias. Tienen el fondo de color amarillo o naranja. Información. Tienen el fondo de color rojo o verde. Las de color rojo informan de la existencia de equipos contra incendios. Prohibición. Prohíben las actividades que ponen en peligro a la salud. Tienen los bordes rojos y el fondo blanco. Normalmente incluye una barra roja que lo cruza. Tenemos los bordes rojos de la facilidad. En el centro de la bicicleta estándar la habilidad inicial. Tienen el fondo de color amarillo o naranja. En el centro de laización. En el centro de la imagen de la度 gospodía. En el centro de la fotografía, vamos a pintar las alternadas. En el centro de laло de la sociedad. O cities es laarea de la calidad de laoy a la ciudad. Normas de seguridad. Principales normas de seguridad en el taller. El puesto de trabajo estará limpio y ordenado, despejado de cualquier utensilio que no necesitemos para la tarea a realizar. En el taller se trabajará en silencio, ya que el ruido puede provocar despistes y accidentes. ¡Silencio! No jugar con las herramientas, no debes hacer bromas a un compañero que está trabajando, su distracción puede ocasionar un accidente. Siempre que sea necesario se utilizarán EPIs, gafas, guantes, mascarillas, etc. Antes de su uso hay que conocer el manejo de cada herramienta, consulta a tu profesor cualquier duda que surja. Además, debes comprobar el buen estado de las herramientas antes de su uso. Cualquier herramienta debe utilizarse únicamente para el uso que ha sido concebida. Nunca las uses para tareas diferentes de para las que han sido diseñadas. Ejemplo, una lima es para limar, no para usar como un martillo. Está prohibido el manejo de toda herramienta eléctrica sin la supervisión del profesor. La herramienta eléctrica se desenchufará siempre al terminar de trabajar.